Ya en la recta final y de cara a las selecciones generales, dos abogados y profesores de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico desmesuraron y explicaron los 27 puntos que comprenden el documento que recientemente sometieron los obispos de Puerto Rico de cara al evento electoral el próximo 8 de noviembre. Se trata del documento titulado Puerto Rico, Hora de Fe y de Esperanza, mensaje de la Conferencia Episcopal puertorriqueña ante las elecciones generales de 2016 y la nueva realidad política en nuestro pueblo. Prácticamente en este documento los cinco líderes católicos alzan un llamado a la ciudadanía activa. Así que durante el foro de hoy celebrado aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, tanto el decano de la Escuela de Derecho José Frontera Agenjo y el profesor de la Escuela de Derecho José Alberto Morales presentaron y explicaron con todos los detalles este mensaje. Escuchemos. El mensaje de lo podemos dividir en dos partes. Una parte que nos expone cuál es la crisis que está viviendo el país desde la perspectiva económica y la perspectiva democrática. Y la segunda parte, entonces, cuáles son las propuestas concretas de acción, los desafíos, los temas de preocupación que debemos asumir nosotros como ciudadanos a la hora de elegir el gobierno próximo del país. Pero no solamente a la hora de elegir el gobierno próximo del país, sino cómo vamos a reconstruir el país a raíz de las experiencias que hemos vivido. Y hablan los obispos entonces de un tema fundamental que es el de la reconstrucción de la patria. Cuando ya hablan de la reconstrucción de la patria, de la recuperación de esa identidad que nos distingue, de esa historia misma nuestra que nos llevó en un momento dado a salir de la miseria y poner el país en marcha, en desarrollo, y a tomar conciencia de la responsabilidad particular que tiene cada individuo, que tenemos todos como sociedad, de asumir la responsabilidad por lo que ocurre, centrado en unos temas muy puntuales. Matrimonio y familia, juventud, educación, salud y el tema del empobrecimiento. La refundación de la patria, la vuelta a hacernos cargo de las operaciones en la base de nuestra sociedad. Hoy con el amor que nos propone Jesús de Nazaret, ¿verdad? Con las dimensiones de religación que eso supone cada vez que un puertorriqueño o una puertorriqueña se hace cargo de su padre, de su madre, de sus niños, de que no haya un punto de droga en la comunidad, que lo que haya sea deportes para los muchachos, actividad creativa. Cada vez que ese tipo de cosa ocurra, se refunda la patria. Y los obispos nos están llamando la atención que eso hay que hacerlo, porque hemos dejado todo suelto. Y ahí está la profecía de Joel, que dice el Papa. Las naciones van a ser juzgadas por haber dispersado, o sea, haberse dispersado, haber renunciado a sus responsabilidades. Pues Puerto Rico ya sabe que por haber renunciado a sus responsabilidades las consecuencias son desastrosas. Y es bueno que ya creemos un sentido de urgencia para hacernos cargo de las operaciones. Yo creo que ese es el mensaje principal de los obispos. En este escrito, los cinco obispos de Puerto Rico que conforman la Conferencia Episcopal puertorriqueña también rechazaron la imposición de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, denunciaron la situación colonial de la isla y lanzaron una alerta sobre el tema del partidismo y la corrupción gubernamental, así como el buen uso de todos los recursos. De hecho, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico publicó este documento. Usted lo puede conseguir a través de www.pucpr.edu. Esa es la información desde Ponce, Javier Galarza y Alibet Rodríguez para HuellasDelfuturo.com.